Cholo 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 De un cerro bajo con un honor en mi corazón A la ciudad de cemento, sucia y mortal Y me cerramos las puertas en todo lugar Tranquilo de que insisto Maldita sea partidado y apartado de tu minestón El país me amó, me apuñaló Y que el marco echó por tu destino Me dio una sucia plata, te hizo así Cholo 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 La sangre del linda corre por mis venas La mística leyenda no quieres creer Entre la fe de diciembre pude crecer Y la fe de ilusión me trajo aquí Abándome a mi izquierda por la ambición Y mis sueños se derruban en la realidad Por el color de tu piel te crees más que yo Pero tú eres Cholo igual que yo Cholo 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 ¡I am tolo! ¡I am tolo! ¡I am tolo! Me ponemos aquí a mi tierra con amor ¡Lejor me voy a ver! Yo quiero, quiero haber encontrado Todo lo que quieras es algo material Pero no puedes comprar esta raza en lo que hay en tu amor ¡Ya!